Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de SpeakFast. Soy Francisco y en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues continuaremos con la saga de los phrasal verbs. Y es el turno del verbo drop, que como sabes, es dejar caer. Así que vamos a descubrir todos los phrasal verbs con el verbo drop. Vamos a trabajar con pronunciación, con frases comunes, para que lo puedas utilizar fácilmente en la conversación y al final del video estoy seguro que lo tendrás integrado a tu vocabulario. Pero antes te pido que, por favor, aquí abajo le des like y te suscribas al canal. Muy bien, pues comencemos de una vez con la clase de hoy. Pues bien, acordémonos entonces del significado de drop. Como sabemos, como verbo drop es dejar caer. De hecho, hay un video que te recomiendo ver que hice hace unos meses que es fall and drop. Fall es caer, se y drop es dejar caer. Pero drop como sustantivo es gota. Sí, gota de agua o de cualquier líquido. Drop y las gotas serían drops. Pero ahora vamos a ver los phrasal verbs con este verbo, dejar caer. Veamos la primera frase entonces. Entonces, nos dejamos caer por la casa de nuestra tía. Pues podríamos interpretarlo de esa manera. O quizás pasamos o visitamos a nuestra tía. O pasamos por la casa de nuestra tía para visitarla. Así que, to drop around es, pues sí, visitar. O si quieres traducirlo literalmente, y en algunos países tiene sentido, dejarse caer por algún lugar. Veamos entonces la segunda frase. Couriers drop around packages. Couriers drop around packages. ¿Qué son couriers? Son estas empresas que llevan paquetes. Sí, empresas de correo privadas. So, couriers drop around packages. Dejan caer paquetes. Vamos a interpretarlo mejor. Las empresas de correo privadas reparten paquetes o entregan paquetes. Así que drop around puede ser visitar o, como hemos dicho, dejarse caer. Pero también drop around es entregar o repartir algo. En este caso, packages, paquetes. Bien, fíjate que drop es un verbo regular. Pero como tiene una sola sílaba y termina en consonante, repetimos la consonante para ponerlo en pasado. Y sería dropped. So, dropped and drop. Drop, presente, dropped, pasado. Veamos la tercera frase. During winter visits to the beach drop away. During winter visits to the beach drop away. Durante el invierno. Puedes decir winter o puedes decir winter. De hecho, muchos americanos dicen winter y nos confunde un poco porque winter también es ganador. Pero puedes decir tranquilamente winter. Y no hay ningún problema. During winter, durante el invierno. Visits to the beach drop away. Durante el invierno las visitas a la playa. Bajan. Sí, to drop away es reducir o bajar. Drop away. Visits to the beach drop away. Beach. Playa. No lo confundas con la otra. Que se escribe así. Y no es playa precisamente. Y se pronuncia beach. Sí, la mala palabra que todos sabemos. So, beach agudo. Beach grave. Muy bien. So, during winter visits to the beach drop away. Durante el invierno las visitas a la playa caen o bajan. Una más. The runner started at the front but got tired and dropped back. The runner. El corredor. Runner. Yes, the runner started. No digas started. Aquí duele una E. Y esto no lo vas a pronunciar como T. Lo pronuncias como una R suave. Started. Started. Porque tenemos sonidos vocálicos. Y como ya tenemos una R. Pues, la continuamos. The runner started. Para no tener esa E falsa. ¿Qué haces? Pues, transportas la letra de la palabra anterior y la pegas a start. Y ya no tienes ningún problema. The runner started. The runner started at the front. Sí, a el frente. Empezó la carrera en el frente del pelotón. At the front. But got tired. Pero se cansó. But got tired. No tired. 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 Nos comemos esa E. Tired. Tired. But got tired and dropped back. Sí. Se fue rezagando. Se fue quedando atrás. Así que quedarse atrás o rezagarse. Is to drop back. Muy bien. Una más. If you don't study, you'll drop back. Sí, estuvimos trabajando hace unas semanas con un phrasal verb que es fall back. Es lo mismo que drop back. También retrasarse. Pero no físicamente. Para eso tenemos a drop back. Aquí es más de estudios. Es más de cosas que van a la cabeza. So, if you don't study, you'll drop back. Te irás retrasando, pero no en una carrera, sino en los estudios o en las cosas que tienes que hacer. If you don't study, de nuevo. Don't study. Don't study. No digas don't study o estudie. No. If you don't study. Y la D como R suave. Porque tenemos sonidos vocálicos. If you don't study, you'll drop back. Muy bien. Vamos a seguir viendo entonces otros phrasal verbs con drop en unos segundos. Bien. Pues continuamos entonces con más phrasal verbs con drop. La próxima. He dropped by on his way home. He dropped. Dropped. No dropped. Recuerda, recuerda, dropped, porque la P es una consonante suave. Te invito a que veas el video que he hecho sobre cómo pronunciar los verbos regulares en pasado. Para que los pronuncies correctamente. He dropped by. Dropped. Dropped. Nos comemos esa E. He dropped by on his way. On his way. Y nos comemos las Hs también. On his way home. He dropped by on his way home. Pasó de visita rápidamente. Boom. De camino a casa. He dropped by on his way home. Sí, una visita de dos segundos. Boom. Pasas. ¿Qué tal? Y sigues. He dropped by on his way home. Una más. I was in the neighborhood. I was in the neighborhood. No digas was. I was in the neighborhood. So, I dropped in. Muy parecido a dropped by. Dropped in es quizás una visita un poco más larga que drop by. Drop by es segundos. Pero drop in es una visita un poco más larga. Pero, básicamente, es lo mismo. I was in the neighborhood. ¿Y qué es neighborhood? Vecindario. Sí, I was in the neighborhood. So, I dropped in. Pasé de visita. Vine a visitarte. Estaba por el vecindario y vine a visitarte. Bien, una más. You should drop the kids off early today. You should. Y nos comemos esa L. Todos los días lo corrijo. Y lo saben los alumnos que me están viendo. No se dice should. Se dice should. You should drop the kids off. Drop off. Recuerda, cuando los phrasal verbs constan de dos palabras, los puedes dividir para poner el nombre o el pronombre en el medio. So, you should drop the kids off. Deberías dejar a los niños o a los chicos o a los críos. You should drop the kids off temprano hoy. Hoy temprano. Sí, deberías dejarlos a donde los vas a llevar temprano hoy. So, drop off es dejar a algo o a alguien. Muy bien. Una más. I dropped off watching a movie and woke up at the end of it. ¿Dejé una película? Vamos a ver qué estoy diciendo. I dropped off watching a movie and woke up at the end of it. Me quedé dormido. Fíjate. Drop off y drop off. Hay que interpretar los phrasal verbs. Porque si no vas a decir, dejé algo mientras que veía una película. Suena extraño. Me quedé dormido. Eso cuando estás viendo un juego, una película y te vas quedando dormido. Sí, puedes decir, drop off or dozed off. Dozed off es también como cabecear o quedarse dormido. I dropped off watching a movie y me desperté al final de la misma o al final de ella. And woke up at the end of it. No eat. Eat es comer. Es at. Es ahí, menos aguda. I dropped off watching a movie and woke up at the end of it. The end of it. The end of it. Una más. Sales have dropped off recently. ¿Las ventas se quedaron dormidas? No. Las ventas han caído últimamente. Sales have dropped off. Presente perfecto. Provisamos have. Sales have dropped off recently. Las ventas han caído recientemente. Y la última. Don't drop out of school. Sí. Don't drop out. Abandonar. Don't drop out of school. No abandones el colegio o la escuela. Don't drop out of school. En inglés, school también puede ser universidad. No abandones la universidad. Don't drop out of school. Pues bien, espero que con estos phrasal verbs ya te sientas más cómodos. Practícalos. Úsalos. Y verás cómo es el vocabulario. Y tus expresiones en inglés van a subir y vas a poder hablar más como un nativo. Si tienes preguntas, escríbeme. Si quieres un vídeo, pídemelo. Y con gusto lo haré para ti. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por verme. Mi nombre es Francisco. Y este es Speak Fast. Nos vemos la próxima vez. Bye, bye.